Buenas noches, la Iglesia Católica se plantó hoy ante Morena y ante el propio presidente López Obrador. Un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador. Es la leyenda de esta palayera, que en el fondo tiene una figura de la Santa Muerte y que comenzó a venderse desde hace algunos meses en los puestos de souvenirs del presidente afuera del Palacio Nacional. Pero cuyo mensaje comenzó a difundirse en redes sociales durante los últimos días, en plenas campañas presidenciales y por el partido en el poder. Otro de los difusores del mensaje fue Genaro Villamil, encargado de despacho de la presidencia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, quien subió este video a sus redes sociales. Tras la polémica generada en redes y las críticas de la oposición por el mensaje, el presidente López Obrador descartó cualquier problema. Pues tienen derecho a hacerlo, es como contradictorio o tiene que ver con la libertad, incluso religiosa. Se habla de la muerte, pero es la santa muerte. No nos metamos en eso. Pero la Iglesia Católica no lo tomó tan a la ligera. Hoy en un comunicado del Episcopado Mexicano, titulado Un llamado urgente a la paz y al rechazo de la violencia, la Iglesia asegura que ante la intensificación de la violencia y la oscuridad que amenaza nuestro caminar, no podemos ignorar la preocupante realidad que enfrenta nuestra sociedad con la implementación de una cultura de muerte y violencia a través de la narcocultura que se difunde en las redes sociales, imágenes violentas, cultos distorsionados como el de la santa muerte y amedrentamientos digitales. Esta propagación de contenido dañino está distorsionando los valores fundamentales que nos han caracterizado como nación y erosionado el tejido social. La Iglesia pidió también en este texto optar por un cambio radical, pasando de una cultura de muerte a una cultura propia de la civilización del amor. Y terminó con un mensaje. Amar a México hoy es orar más, participar votando y construir la paz. Y aquí nada más una pregunta, porque ayer, por ejemplo, se volvió en las cifras preliminares, se volvió a registrar una cifra de más de 80 mexicanos asesinados en un solo día. Somos el país de los 80 asesinados cada 24 horas. ¿Es una buena idea estas campañas? Lo dejamos, la dejamos, nada más como pregunta. En la madrugada, mataron al subsecretario de Planeación de la Secretaría de Educación del Gobierno Guerrero, al señor Benjamín Adame. De acuerdo con los reportes, el asesinato ocurrió a las 2 de la mañana en la casa del funcionario en Chilpancingo. Entraron personas, al parecer, a robarle. Y en el intento para impedirlo, el señor murió. Lo mataron a navajazos. El cuerpo del funcionario fue encontrado en uno de los pasillos de su casa. Vamos a ver, vamos a ver esto que pasó en las instalaciones del Senado, hablando de muertes, ceremonias y demás. Hoy se dio una escena, pues, que no la recordamos. Con motivo del Día de la Tierra, hubo un ritual donde se sacrificó a una gallina. El ritual fue convocado y promovido por el senador de Morena, Adolfo Gómez. Ahí afuera del Senado, la presidencia del Senado se deslindó de este ritual. En un comunicado aseguró que se había advertido al senador sobre este tipo de actos dentro del Senado. Y además dicen que habrá sanciones. ¿De qué lo van a sancionar? ¿Le van a descontar el día? El senador Adolfo Gómez habló sobre esas eventuales sanciones y así justificó el hecho. Nosotros nunca hemos dejado, los indígenas, los pueblos originarios, los pueblos mesoamericanos, nunca hemos dejado de celebrar a nuestras deidades. Por más que destruyeron nuestros dioses, incluso en el artículo segundo constitucional, manifiesta nuestro libre derecho de que se tienen que respetar las prácticas de los pueblos originarios. Nosotros nos respaldamos en el artículo segundo constitucional. Nunca han dejado de celebrarlo, pero tampoco nunca lo habían celebrado en el Senado o afuera del Senado. Este video de la, vamos a llamarlo de la gallina sacrificada, generó distintas reacciones. Una de ellas fue la de la organización Anima Naturalis, que ya anunció que mañana va a presentar una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México en contra del senador Adolfo Gómez, que tiene fuero. Además, se prevé una manifestación de defensores de animales. A las 11 de la mañana van a ir al Senado. Vamos rápido con esto, porque es la investigación sobre el atentado que viví, pues da un nuevo giro. Hoy resulta que la persona que venía manejando la motocicleta, la motocicleta es de donde me dispararon, no fue el hombre a quien el tirador asesinó y contó cómo lo había asesinado, sino que es otra persona. Esto surge casi año y medio después del atentado. Por cierto, al que ahora quien se dice que conducía la motocicleta fue acusado formalmente de tentativa de homicidio. Fue acusado hoy. 16 meses después del atentado, fue identificado el conductor de la motocicleta que transportó al BART, el supuesto sicario que disparó contra Ciro Gómez Leiva, la noche del 15 de diciembre de 2022. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, se trata de Erika Zahel. Él sería este hombre, quien de acuerdo con la narrativa de la investigación y acusación, habría seguido desde Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, con su copiloto el BART, la camioneta de Ciro Gómez Leiva, para después, en la calle de Tecoyotitla, emparejar su motocicleta a la altura de la ventanilla de la víctima para que su cómplice le disparara nueve tiros. Después del atentado, Erika Zahel habría dejado a su cómplice, el BART, en la calle de Parroquia, casi eje 8, justo frente a la Auditoría Superior de la Federación, para luego ir al Estado de México. Hoy, él se convirtió en el quinto imputado y vinculado a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa. La Fiscalía señaló ante el juez que Erika Zahel actuó como copartícipe de los otros acusados para materializar el atentado, es decir, cómplice de Pul Pedro el Pol, Israel el Yeye, Juan Antonio el Dedotes y Héctor Eduardo el BART, quienes habrían actuado con alevosía y ventaja. Erika Zahel ya estaba preso. Es de los 13 detenidos en enero del año pasado por la Fiscalía de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero las autoridades capitalinas solo lo habían señalado de ser parte de una célula criminal y lo imputaron únicamente por el delito de asociación delictuosa. Esta acusación contra Erika Zahel contrasta con la narrativa que se manejaba en la investigación de la Ciudad de México y de Héctor Eduardo el BART, quien en llamadas telefónicas intervenidas legalmente confesó a sus cómplices que él había matado al Davis, quien inicialmente se presumiera el conductor de la motocicleta. En una de las narraciones más crudas registradas en la carpeta de investigación, el BART dijo sobre el asesinato del Davis que le llamó a su jefe quien le dijo BART, no quiero babosadas, tú tienes entrenamiento, ¿por qué no lo has hecho? Y el BART se quedó con el Davis, a quien le dijo Mira güey, la neta no la hagas de a pedo carnal, al chile te tengo que dar unos piquetes, te tengo que grabar y ya, es todo el pedo, no te voy a matar, no nada. Y le ordenó que se encara, después le clavó el cuchillo tres veces en la garganta y algunas puñaladas en el cuerpo. ¿Y entonces a qué le creemos? A esa versión que está en el expediente contada y detallada por la persona que me disparó o a los nuevos testimonios que dicen que no, que no eres ese hombre, que quien conducía la motocicleta era este señor Eric Azahel, con él son cinco ya, entonces las personas imputadas por tentativa de homicidio. Esta noche hay un incendio, está la noche en la que se van a cumplir seis meses del paso de Otis por Acapulco. Hay un incendio, pues, grande al parecer, en la parte alta de Acapulco, en la zona del parque El Veladero. El fuego, se informa, está a dos kilómetros de la zona poblada en las colonias Generación 2000, Simón Bolívar y María de la O. El coordinador de protección civil de Acapulco, Efraín Valdés, reconoció que el fuego se salió de control. Ahí están las imágenes. Hasta mañana van a llegar brigadas de la CONAFOR y del Ejército. Por lo pronto, la Secretaría de Educación de Guerrero suspendió clases mañana en Acapulco. También en Chilpancingo. Bueno, el incendio comenzó, ya llevaba tiempo, hace dos días, pero el viento y el calor lo han avivado y lo tienen así. Hace unos minutos, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, 258 votos a favor, 205 en contra y una abstención. Las reformas a la ley de amnistía sigue la discusión en lo particular, pero pasará seguramente sin cambios. ¿De qué va esta reforma? ¿Le da facultad al presidente de la República para que pueda otorgar amnistía de manera directa a personas procesadas, sentenciadas, o quienes aporten pruebas útiles para esclarecer hechos relevantes para el Estado mexicano? Bueno, es decir, se extinguirían las acciones penales de manera discrecional por decisión del Ejecutivo. Si esto se aprueba así, el presidente podría decir que si alguien aporta tal información, él le puede dar el beneficio de la amnistía. Y Morena y sus aliados votan, pues como lo han hecho durante todos estos años, votan en ese sentido, lo harán, y esto quedará aprobado quizá esta noche. Claudia Sheinbaum estuvo en Tamazunchal, en San Luis Potosí, recibió el bastón de mando de pueblos originarios, aprovechó para hacer un llamado a la unidad entre los militantes de Morena, PT y el Partido Verde. Temprano habló de qué espera para el segundo debate, el debate del domingo. Difícilmente un debate puede cambiar esa diferencia. En el primer debate todavía subimos un poco. Entonces no creo que cambie de manera importante el debate. Ahora, los temas del segundo debate, pues es para mostrar lo que ha hecho el país, el presidente. Y cambia el formato, hay menos preguntas de los conductores y hay más tiempo para poder exponer los temas. Xochitl Galvez no tuvo eventos, compartió mensajes en sus redes sociales, invitó a la gente a que vea el debate y dijo que ahí enfrentará las mentiras de Claudia Sheinbaum, que ella hablará con la verdad. Jorge Álvarez Maínez estuvo en Monterrey, llegó con el gobernador de Nuevo León, con Samuel García y, bueno, con Mariana Rodríguez, la candidata a la alcaldía de Monterrey. Pegaron calcomanías en coches, saludaron a automovilistas y también dijo que le va, que le irá muy bien el domingo en el debate. Y al acabar el debate, el debate es a las 8, de 8 a 9, 45, 9, 50 más o menos, debate que puede ver en esta pantalla, en Imagen Televisión. Al acabar, de nueva cuenta, de nueva cuenta, el mejor post-debate estará en Imagen Televisión. Crecimiento económico, empleo, pobreza y más en el segundo debate presidencial. Y al terminar, Arturo Saldívar y Roberto Gil Suart en el estudio, cara a cara, discutiendo a fondo. Tres proyectos, solo una decisión informada. La suya. Destino, 2024. 28 de abril, al terminar el segundo debate presidencial. La Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó al gobernador de Yucatán, a Mauricio Vila, que deje su cargo. Los magistrados determinaron que para ser postulado como candidato senador plurinominal por el PAN, Vila debe dejar su cargo en un plazo de 10 días naturales una vez que sea notificado. El gobernador Vila escribió que está en espera de esa notificación para separarse del gobierno de Yucatán. Tres semanas desde que se hizo el primer reporte por el agua contaminada en colonias de la Alcaldía Benito Juárez. Tres semanas y sigue siendo una crisis para los vecinos afectados. El agua está limpia. El agua está limpia. El agua está limpia. El dicho del funcionario se reproduce cada 40 segundos en esta pantalla instalada en el centro de mando del Parque Esparza Oteo. Nadie se detiene a verlo. El Rafael Carmona, titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la declaración que se repite hasta el cansancio la hizo el viernes pasado. Es la única que ha ofrecido públicamente y en esta da por concluida sin ofrecer datos y en menos de 30 segundos la crisis del agua contaminada. O sea, el agua está limpia. Dejé corriendo el agua a lo mejor, no sé, 30 minutos. Salió súper mal al principio, salía lechosa, sí salía sin olor, pero salía con una textura horrible. Digo, no tengo por qué desconfiar de la palabra de nadie, pero en el caso del agua y de un servidor público, no tengo por qué confiar en su palabra. Es el día 24 de la crisis del agua en la Alcaldía Benito Juárez. En el centro de su estrategia, el gobierno de la ciudad ofrece la limpieza de tinacos y cisternas. Lleva cerca de 4,600 intervenciones. Saca el agua mala, lava y luego inyecta agua buena que acarrean 150 pipas que esperan formadas en distintas calles de la Alcaldía. Esos datos sí se publican. Pero la información sobre la naturaleza del contaminante, la cantidad del origen y su desplazamiento de eso, nada. Nadie ha podido o querido informar. Estamos esperando que sean estudios periódicos de tal manera que con pruebas y con ciencia porque la ciencia no se debate, digan, aquí ya no hay contaminante. El domingo pasado, vecinos de Benito Juárez publicaron este análisis privado hecho por un laboratorio cuyas acreditaciones presentaron. El nombre del laboratorio lo reservan para futuras acciones legales que arroja con muestras de tres colonias, Nonualco del Valle y Nápoles, confirma que el agua no es apta para consumo humano. El análisis arrojó la presencia de al menos 10 compuestos químicos, entre otros, cloroformo, tolueno, clorobenzeno y tetracloroetileno, y tetracloroetileno. Ninguno es amigable con la salud. Si no lo puedes pronunciar es algo que no te debes comer, o sea, así de simple, ¿no? Todas las cantidades que encontramos, todo está fuera de los estándares internacionales, todo. El gobierno de la ciudad no ha ofrecido ningún análisis con este nivel de detalle, de hecho, no ha ofrecido ningún análisis, pero continúa publicando videos en sus redes sociales en los que exalta la entrega de agua limpia en garrafones. ¿A usted qué le tendría ya tranquila para poder utilizar el agua de la red pública? Que la autoridad nos dijera el origen, cuál fue el origen y la causa. Y siguen pasando los días. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Ciro y Martí Batres presumiendo videos de vecinos aplaudiéndole. Eso en la Alcaldía Benito Juárez, pero vamos a ver esto, qué ocurre en la Alcaldía de Nezahualcó, yo creo que en la colonia Juárez Pantitlán, los vecinos reportaron un intenso olor fétido que sale de una coladera. ¿Y qué es eso? Grabaron estas imágenes, se ve como brota una sustancia, aparentemente, Ciro, son restos de carne. Los vecinos piden a las autoridades que inspeccionen una fábrica de embutidos cercana para saber si tiene o no alguna responsabilidad, pero ahí está la imagen. Terrible. Quienes, por cierto, llevan pero seis semanas en paro de labores son los policías estatales de Campeche. Ellos exigen la destitución de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana Marcela Muñoz por haberlos mandado desarmados a un operativo mal planeado en una prisión estatal. ayer despidieron a otros siete policías en paro que argumentan faltas administrativas. Llevan más de 40 días, Ciro, con una sola petición, la renuncia de la funcionaria. Hoy estuvieron en la Ciudad de México juzgar por esas imágenes. porque la respuesta de la gobernadora Laida Sanzores ha sido que sin policías Campeche está mejor. Llegaron a Palacio Nacional pero también estuvieron en la Cámara de Diputados para presentar una queja y una petición de ayuda. Por cierto, que esta mañana el presidente López Obrador dedicó buena parte de su conferencia para volver a criticar el informe sobre derechos humanos que el lunes publicó el Departamento de Estado de Estados Unidos. Informe que advierte pocos avances, graves ataques al Poder Judicial, a los medios de comunicación y a organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en México. Critica también que a los grupos del crimen organizado no se les persiga. El presidente calificó al gobierno de Estados Unidos de injerencista. Es una manía del gobierno de Estados Unidos de entrometerse en la política interna de otros países. Y no sólo es opinar o dar cartas de buena conducta como si ellos fuesen los jueces, el gobierno del mundo, sino intervenir militarmente. intervenir militarmente. Le preguntaron al vocero del Departamento de Estado su opinión sobre las críticas que hizo el presidente López Obrador. The publication of the Human Rights Report is not a violation of international law. It's something that we have done every year that the Human Rights Report is not a United States assessment on these various anecdotes and entries that are in there. It is a compilation of entries made from credible inputs, media organizations, government organizations, civil society actors, our embassies and conflicts who input these specific... Bueno, esto sobre el informe de lunes del Departamento de Estado de Estados Unidos. Hoy se conoció otro informe que también alerta sobre la situación de los derechos humanos en México. La organización Amnistía Internacional hace énfasis en el uso excesivo del ejército y el aumento en las desapariciones forzadas. Amnistía Internacional dice también que las autoridades siguen criminalizando los derechos a la manifestación y a la libertad de expresión y que la independencia judicial sigue bajo amenaza. En otras cosas, vamos a ver esto. Ocurrió en la Universidad de Texas, en Austin. Al menos 34 detenidos reporta la Policía de Texas. La mayoría eran jóvenes que asistieron a una protesta a favor de Palestina y en contra de la ofensiva de Israel en Gaza, pero según las autoridades, tanto las escolares como las de Texas eran protestas ilegales. Durante el operativo, el gobernador Greg Abbott sentenció que estos manifestantes deberían estar en la cárcel porque el antisemitismo no va a ser tolerado en Texas. Eso ahí, pero hubo protestas en varias universidades. En Los Ángeles, por ejemplo, en la Universidad del Sur de California, ahí detuvieron a otros 30 alumnos que instalaron también un campamento a favor de Palestina y que desobedecieron una orden para desalojar el sitio. Hubo algunas confrontaciones, la mayoría de los arrestos fueron pacíficos, contrario a lo que vimos en Texas. Las protestas en las universidades de Estados Unidos aumentaron desde que la semana pasada hubo un operativo para desmontar un plantón pro-Palestina que mantenían alumnos en la Universidad de Columbia en Nueva York y que dio un ultimátum de 48 horas a los estudiantes esta medianoche para limitar su protesta. Hubo además ya protestas en Australia, en fin, por el mismo tema. Gracias, Claudia. No me puedo ir. Y no me puedo ir, Ciro, porque el presidente Biden promulgó una ley que podría prohibir el uso de TikTok en Estados Unidos. Esta ley obliga a ByteDance, la empresa china propietaria de TikTok, a vender la app. El argumento es el acceso a datos de los usuarios y las preocupaciones que genera el gobierno sobre la relación del gobierno chino con la empresa TikTok. Por ello, les dan 270 días para vender TikTok o, de lo contrario, prohibirán la plataforma en Estados Unidos. Y esto dijo el director de TikTok. No hay errores. Esto es un banjo. Un banjo en TikTok y un banjo en ti y vuestra voz. Restos asegurados, no vamos a ir a cualquier lugar. Estamos confiados y vamos a luchar por tus derechos en las tribunas. Los factos y la Constitución están de nuestro lado. Esta comunidad extraordinaria diversa es lo que hace TikTok tan especial, lo que hace importar y lo que hace significativo. y vamos a seguir trabajando para asegurarnos que siempre tendrás la oportunidad, la seguridad y la libertad de disfrutar todo lo que TikTok tiene que ofrecer. Gracias, Claudia. Una de las plataformas más importantes. Se van a quedar sin TikTok. Gracias, gracias, Claudia. Informamos hace unos minutos que los diputados aprobaron las reformas a la ley de amnistía. Temprano lo habían hecho con la ley de amparo. Es una controvertida reforma, muy técnica. Prácticamente se trata de que ningún juez pueda dictar suspensiones de leyes o actos de autoridad vía un amparo en lo que se resuelve si es constitucional o no. Para la oposición se trata de una maniobra legal para impedir que jueces frenen obras y reformas prioritarias del gobierno federal, tal como, por ejemplo, el Tren Maya o el Tren México-Toluca, pero ya lo aprobaron, ya lo votaron. A ver qué pasa. Los legisladores de oposición ya dijeron que van a tratar de tirar esta reforma ¿en dónde? En la Suprema Corte de Justicia. David. Ciro, la inflación no cede. Voy para allá y te explico de qué se trata. Ciro, pues la inflación no cede. 4.63% en la primera quincena de este mes. ¿Qué tan malo es? Habrá quien pueda decir que se trata de un fenómeno estacional y que en los primeros días la inflación registró un muy pequeño movimiento. Habrá otros, como yo, el padre del análisis superior, que estemos verdaderamente convencidos que la inflación no está cediendo, particularmente aquella que tiene que ver con el corazón de la inflación, eso que le llaman la inflación subyacente. ¿Y a qué nos lleva esto? A que Banco de México no va a bajar las tasas de interés. Vimos en la Junta de Gobierno pasada que hubo una disminución de un cuarto de punto, pero parece prácticamente imposible pensar que el Banco de México podría volver a disminuir las tasas de interés. De hecho, los analistas consideran que la tasa de referencia va a terminar en dos dígitos. Esto es bueno para la economía, no necesaria pero tampoco es malo. Lo relevante es que la inflación regrese a donde debe estar, es decir, a una inflación que esté en el rango autoimpuesto por Banco de México del 3%. 4.63 es demasiado, es altísimo, es inaceptable. Y como estoy de viaje, no voy a rematar. Buenas noches. Gracias David, hacemos una pausa y regresamos con la señora Marcela Merino. Volvemos. Nos vamos, nos vamos con esto, una vecina de Benito Juárez de nombre Marcela Merino publicó este mensaje, hoy pagué el agua contaminada en Benito Juárez, el agua de mi casa. Es increíble tener que pagar por la mierda de agua que recibimos. Son una basura, no quiero nada gratis, quiero calidad, servicio, que hagan su trabajo. Ya está el recibo, la vecina pagó 832 pesos y no ha tenido agua porque el agua que le ha llegado es contaminada. Sin comentarios, se quedan con ¿qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes diez y media de la noche a través de Imagen Televisión por el 3.1 y síganos también en nuestras redes sociales. Es